El trigo que se exporta se vende a valor de commodity, de un precio internacional que no fija la Argentina. ¿Qué ocurrió inmediatamente? Subió el trigo a nivel local, subió el precio de la harina y subió el precio del pan. Este es apenas uno de los ejemplos. Nos está escuchando Pedro Peretti, fue director de la Federación Agraria Argentina y publicó hace poco tiempo, este mismo año, si no me equivoco, junto con Mempo Giardinelli, un libro sobre el campo argentino, sobre el otro campo, sobre el campo de los pequeños y medianos agricultores. Pedro, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Pablo? Mucho estar con ustedes. Gracias, gracias por este contacto aquí en Radio Latina, en el programa Saro al Horno. ¿Cómo tomó la idea de Felipe Sola? Bueno, hay que entenderlo en el sentido estratégico que lo dijo Felipe, el tema de la Junta. Hay que hacer algunas aclaraciones al respecto. Primero, la Argentina necesita un mecanismo que regule y que garantice la soberanía alimentaria y la mesa de los argentinos. Porque usted imagínese lo que ha pasado este año. Este año hemos tenido una cosecha récord de trigo, casi 19 millones de toneladas, y el pan lo tenemos por un precio por las nubes. O sea, son dos cosas que demuestran la falacia del neoliberalismo. O sea, que cuando hay mucha producción tendría que bajar los precios, si acá sucede exactamente lo contrario, hubo una gran producción de trigo y los precios se fueron por las nubes. Por lo cual, la intervención del Estado es absolutamente imprescindible. Ahora, ¿qué es lo que se plantea como intervención del Estado? Ahí está el debate. Lo peor que podemos hacer desde el campo nacional y popular es practicar la moda nostalgia con instrumentos de política económica que fueron muy útiles en otro tiempo, pero que hoy ya no lo son. Hay que buscar instrumentos de intervención en el mercado que garanticen la comida accesible para todos los argentinos de acuerdo a las coyunturas, a estos tiempos que corren. No se puede poner un instrumento que fue ideado originariamente por los conservadores en la década del 30, que fue pugnido por el peronismo en la década del 40, que fue sostenido por la Revolución Libertadora en la década del 50, como un instrumento que pueda ser puesto hoy en la actualidad, porque la Junta Nacional de Granos de ese momento tenía planta de silo propia, tenía acopios propios, el acopio era distinto, hoy la aparición del silo bolsa hace todo mucho más fácil, hoy hay un montón de cuestiones que en ese momento no estaban. Por eso, es necesaria la intervención del Estado, no hay que practicar la moda nostalgia con los instrumentos de política económica, que son esos instrumentos de política económica, que no hay que enamorarse, y que hay que intervenir, pero de otra manera. Queda claro entonces, bueno, que ustedes entienden, o vos entendés, Pedro, que hace falta esta intervención del Estado, no con ese viejo instrumento. La política de retenciones, que es una política económica, ¿fue una manera o un intento de manera de intervenir en el mercado de alguna forma? Bueno, de hecho es una forma de intervenir en el mercado, la política de retenciones. Yo creo que ahí se han expresado todos los candidatos, yo lo he escuchado a Quicillofo en Pergamino y en Salto, yo he escuchado a Alberto Fernández, he visto un documento que circula ahí, que fue elaborado, creo que en la UMEC, en donde todo el mundo plantea que las retenciones deben ser segmentadas de acuerdo a la capacidad contributiva de cada productor y no ponerlo a todo en la misma bolsa, y eso me parece que es un gran paso adelante que ha hecho el campo nacional y popular, de reconocer la diferencia que hay en el sector agropecuario. Ahora, un poco esa era la idea original de la 125, y más que de la 125, esa resolución de Martín Lustó, de lo que se discutió en el Congreso, se aprobó en diputados, en las retenciones móviles incluían una segmentación, incluían compensación por distancia, incluían fletes, digo, yo recuerdo, Pedro, a ver, Eduardo Buzzi abrazándose con Agustín Rossi cuando se aprobó en diputados esto. Después, en el Senado... Esas fueron las reformas que se le hicieron en el Congreso, no la resolución 125 originaria que había hecho Lustó, Pablo. Estas reformas se hicieron a instancia de Agustín Rossi y otro grupo de diputados en el Congreso. Sí, que permitió sumar esa mayoría para aprobarlo en diputados, después viene la historia del Senado, el voto de Cobos y demás. Ahora, 11 años después, seguimos discutiendo lo mismo con un agravamiento de las condiciones generales, con una mayor condición de tracción de la tierra, con un preso de los alimentos a nivel mercado interno descomunal, digamos, va a ser complejo salir de esta situación, ¿no? Bueno, usted lo ha descrito muy bien. Estamos 11 años después, no discutiendo lo mismo, yo creo que hay un gran avance en el campo nacional y popular en reconocer las asimetrías que tiene el campo y bueno, hay que ver cómo se resuelve la política agropecuaria del futuro gobierno, ¿no es cierto? Nosotros tenemos muchas esperanzas para que nuestra voz se escuche, nuestras ideas se escuchen, que es una idea que en contra de la concentración económica, a favor de la segmentación, de la diferenciación de productores, de la intervención del Estado. Bueno, tenemos muchas cosas para aportar y ojalá nos convoquen para poderlas expresar. Pedro, yo mencioné en la presentación, y me gustaría que me hables, aunque sea una línea, sobre el libro de ustedes con Mempo Giardinelli. Bueno, el libro son 20 propuestas para un gobierno nacional y popular. Están ahí disponibles. La idea fue esa, fue como si mañana un hipotético presidente, voy a hacer que sea Alberto Fernández, hipotéticamente, dice, bueno, Peretti, Giardinelli, ustedes son ministros de Agricultura, qué 20 medidas tomarían, de qué manera las tomarían y por qué las tomarían. Y el libro es eso, son 20 medidas, por qué las tomamos, cuáles son las que hay que tomar y de qué forma hay que hacerlas, que tiene un agregado que eleva la calidad del libro, que es el prólogo de Adrián Paenza, que, bueno, nos da un club de credibilidad, de Adrián, que es uno de los más grandes intelectuales que tiene la Argentina. Y la última, te agradezco ya el contacto. Quedan casi cuatro meses para el cambio de gobierno, en el medio serán las elecciones, no sé si llegaste a escuchar la introducción que hacíamos, está el contexto del económico-financiero, qué va a pasar con el fondo. ¿Cómo la ves de acá a diciembre? La cuestión política que también se ha instalado una especie de crisis política en la Argentina. Mirá, yo creo que ha estallado la realidad virtual que le han creado a Macri. Creo que ha descubierto que le está ahora en el diario de Yrigoyen, eso ha estallado. Y me parece que, bueno, que hay que hacer lo imposible porque el Macri y la derecha terminen el mandato sin involucrarse en absoluto y caer en este intento que cada vez tiene más la derecha de tratar de embarrarlo Alberto. Me parece además que es muy, muy importante que quede claro que los que tienen que gobernar y terminar el mandato son ellos, no nosotros, para nada. Y que, bueno, después hay una gran presión de toda la derecha liberal argentina para tratar de entornarlo Alberto, de que tome decisiones a favor de los mercados, de que tome decisiones que no tienen que ver con la historia del campo nacional y popular y creo que no lo van a conseguir. De moderarlo, digamos, que es la palabra de moda ahora. ¿Cómo? De moderarlo. Claro, creo que la palabra de Cristina, la presencia de Cristina en el frente es una garantía muy importante para todos de que el proceso se encauce a favor de los fervores populares que tiene la sociedad. Pedro, gracias por este contacto, por esta charla y por estas ideas que nos has compartido. No, gracias a ustedes, un abrazo para todos y salud y cosecha. Pedro Peretti, salud y cosecha, dijo. Salud y cosecha está bueno. Me encantó. Vamos a adoptarlo, sobre todo cuando tengamos campo.